... Aquí estamos, de nuevo con todos ustedes. Queremos darles las gracias porque cada vez que acudimos a alguno de los rodajes... ...que forman este programa, siempre se acerca alguien a darnos unas palabras... ...de ánimo y apoyo para que sigamos adelante. Y aquí estamos, con el programa que les hemos preparado esta semana... ...en el que les habíamos reservado un reportaje sobre la caza de codornices. Estamos en diciembre, pero siempre da gusto volver la vista atrás... ...y recordar lo que fue una media veda como esta que hubo, bastante buena. También nos hemos ido a finales del verano a pescar ríos Aldeba... ...ese río famoso, fantástico, que hace frontera entre Asturias y Cantabria... ...y bueno, hemos sacado unos pocos, ya lo verán dentro de un momento. Y también les hablaremos de una nueva figura de protección... ...como son los guardas micológicos. Como les decía en la presentación, hemos acompañado a un joven cazador... ...un día de esta media veda, con sus spaniels. Fantásticos perros, espero que los disfruten... ...porque de verdad, los cachorros apuntan muy buenas maneras. Acompañamos en este amanecer veraniego... ...a un gran apasionado de las codornices... ...Jorge, que se dispone a ir en busca de estas... ...acompañado de sus spaniel. Con todo ya dispuesto, nos cuenta con qué tira. Un río de 32 gramos de décima y parece que va bien. Mientras Jorge carga su semiautomática, Campanilla, uno de sus perros preferidos... ...no pierde el tiempo y se dedica a lo que mejor sabe hacer... ...buscarle y marcarle estas pequeñas gallináceas. Campa lleva muchos años cazando con Jorge... ...y se entiende a la perfección. No embargo, rápidamente consiguen los primeros resultados. Ahí está la primera muestra. Campanilla, al igual que el resto de perros que utiliza Jorge en media veda... ...es una spaniel bretón. Es destacable durante sus largos lazos de búsqueda... ...el agudo sentido del olfato que muestra esta raza. Es una de las más pequeñas en cuanto a perros de muestra se refiere. Aún así, tiene una apariencia fuerte... ...lo que no es impedimento para tener un desarrollo ágil y armonioso en sus movimientos. Por otro lado, la continuidad en la muestra... ...hace de este un perro ideal para este tipo de caza. El spaniel bretón es extremadamente sociable y cariñoso... ...pero al haber sido entrenado como perro de trabajo... ...necesita continuo ejercicio para evitar que pierda la forma física. Es uno de los perros de tipo spaniel más antiguos... ...y como su nombre indica, proviene de la región francesa de Bretaña. Una nueva muestra y un nuevo acierto. Visto el excelente trabajo realizado... ...y los resultados obtenidos por Campa... ...Jorge se dispone a probar suerte con otros de sus perros. Bueno, vamos a sacar a dos cachorrillos... ...y a ver qué tal funciona. Sandy y Vicky son igualmente dos jóvenes bretonas... ...de tan solo nueve meses de edad. Casi como un juego, se toman el trabajo de búsqueda... ...y esto hace que Sandy prácticamente atropelle... ...la primera de las codornices que se topan... ...aunque Jorge, atento, consigue hacerse con ella. Del mismo modo, Vicky actúa igual con otra codorniz... ...que levanta prácticamente de sus patas. Lógicamente son jóvenes y en pleno proceso de aprendizaje... ...pero parece que asimilan rápido las lecciones. Ahí tenemos a Vicky haciendo una muestra de libro. Y por si fuera poco, Sandy se desmarca... ...realizando otra excelente muestra a patrón. Sí señor, bonita estampa. Sin palabras, un lance espectacular. No hay nada más reconfortante... ...para un cazador y amante de los perros como Jorge... ...que observar día a día cómo sus cachorros evolucionan... ...hasta convertirse en unos auténticos ases de la caza menor. Pero por hoy, ya han tenido suficiente... ...y es el turno de Jaco. El padre de la raza. Con tres años de edad, a Jaco le quedan aún... ...según la esperanza de vida de esta raza... ...al menos otros diez o doce años... ...mostrando su saber hacer en el campo. Es el estándar más habitual de esta raza... ...entre 40 y 55 centímetros de altura... ...y con un pelo liso, aunque ligeramente ondulado... ...que suele ser blanco con manchas más o menos abundantes... ...de color naranja, marrón o negro. ¡Cóbrala! ¡Cóbrala muerta! El Spaniel Bretón en general... ...es una de las razas preferidas por todos los cazadores de menor... ...gracias a su versatilidad, aguante físico... ...y facilidad de adiestramiento. De hecho, no es difícil verlo actuar en concursos y campeonatos... ...como el de San Huberto... ...donde el comportamiento y saber hacer del perro... ...es primordial si se quiere obtener un buen resultado. Jorge siempre aprovecha cada ocasión que le permite su trabajo... ...para salir en compañía de sus perros... ...tanto en media veda como en la general. Además, tiene la suerte de vivir... ...en una de las mejores zonas para disfrutar con esta pequeña ave. A pesar del reinante calor de la mañana ya avanzada... ...a Yaco le sobran fuerzas para no dejar sin tocar... ...ni un solo centímetro de perdidos... ...rastrojos o hileras de paja sin recoger... ...tan buenas y querenciosas para la codorní. Va marcando una y otra vez las piezas que se encuentran agazapadas... ...creyendo que su camuflaje las protege. Por suerte este año parece que aún tardías... ...las codornices han entrado... ...si no como antaño... ...al menos en cantidad suficiente... ...como para dejarnos buenas mañanas de caza como esta. ¡Cóbrala! 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 ¡Muy bien! ¡Bravo! Por lo que hemos podido observar... ...a Jorge le quedan muchas e interesantes jornadas de caza... ...en compañía de esta estupenda familia de bretones. Estamos de enhorabuena. El antiguo arte de cetrería que tantos practicantes y seguidores... ...tiene en nuestro país y nuestra comunidad... ...ha sido recientemente nombrado... ...Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. A decir de muchos pescadores... ...esta pasada temporada de pesca... ...en cuanto a los reos ha sido bastante buena... ...como les decía también en la presentación... ...nosotros nos hemos ido al Deva... ...ese río... ...que limita entre Asturias y Cantabria... ...no han salido reos muy grandes... ...pero bien, en fin, como se suele decir... ...el paisaje es muy bonito y la verdad es que lo es... ...disfrútenlo. Volvemos al Cárez Deva... ...a caballo entre Asturias y Cantabria... ...por ser muy frecuentado por nuestros pescadores... ...como el que hoy nos muestra sus artes... ...Demetrio. En un entorno que preserva el medio de vida... ...y las costumbres más tradicionales... ...se esfuerza en preparar su equipo. Estamos en el Coto de la Reguera... ...en Asturias o Cantabria... ...está en el límite... ...es un coto compartido por las dos provincias... ...y vamos a ver si pescamos algunos reos... ...el río ha estado un poquito complicado hasta ahora... ...pero bueno, parece que se va poniendo bien... ...y a ver si tenemos suerte... ...aquí ya está un poquito oscuro... ...pero bueno, esperemos que se muevan... ...y vamos a pescarlos a mosca... ...como es el... ...o intentar pescarlos a mosca... ...eh... ...con la vara... ...el carrete... ...la running line continua... ...la cola de rata... ...y el bajo de línea... ...líder o tip ya preparados... ...ahora trata de acertar en la elección de la mosca... ...que guarda en el chaleco multiusos... ...cajón desastre... ...baúl pesquero o moscateca... ...experiencia, sabiduría y suerte... ...serán las cualidades que hagan pescar... ...al señuelo elegido... ...y una vez atada y bien montada la primera mosca... ...ah, por ellos al río... ...irá cambiando a lo largo de éste... ...y la jornada, según los resultados... ...o la falta de ellos... ...es un escenario harto conocido para él... ...pues es elegido cada año para intentar engañar... ...a estas truchas migratorias... ...en su temporada fluvial... ...el día está nublado... ...y la luz se tamiza de verdes... ...reflejados en las serpenteantes... ...y rápidas aguas del río... ...prueba en los distintos espacios... ...y tablas del río... ...como el famoso pozo de la matona y alrededores... ...el de la reguera... ...y hasta en los baños, ya más arriba... ...todos rincones muy conocidos... ...por los aficionados al salmón y al río... ...el río tiene sus días... ...y dentro de éstos, sus horas... ...casi como todos los peces... ...a veces entran bien... ...pero otras, ni se les huele... ...por lo que no es ni mucho menos fácil... ...pero enseguida... ...el río nos depara la primera sorpresa... ...un tirón en la cola de rata... ...nos pone el corazón en un puño... ...y a nuestro pescador también... ...pero rápidamente se da cuenta... ...que lo que tira al otro lado de la línea... ...no es un río... ...sino un mújil atraído por la mosca... ...son muy deportivos y forcejean con fuerza... ...es casi una suerte... ...pues casi nunca suelen entrar al engaño... ...aunque haya muchos como es el caso de hoy... ...de buen pescador... ...es saber amoldarse a las circunstancias... ...de me pensaba que estaba cogido al robo... ...pero no... ...se ha comido el engaño... ...el mújil también... ...conocido como lisa o pardete... ...tiene costumbres similares al río... ...es un pez que generalmente... ...se encuentra en zonas costeras... ...aunque entra de vez en cuando... ...a ríos y estuarios... ...aunque se diferencia... ...en que éste desoba siempre en el mar... ...y como es de rigor... ...de vuelta al agua... ...las cebadas que contempla... ...le indican que se encuentran activos... ...esto unido a la multitud de hormigas de ala... ...que inundan toda la orilla... ...le hacen presagiar... ...una buena pesca... ...fácil es encontrarse con piragüistas... ...incómodos para pescar... ...pero todos tenemos derecho a disfrutar el río... ...siempre que sea con respeto hacia él... ...y hacia los demás... ...y una vez arrastrados corriente abajo... ...deme a lo suyo... ...el, al contrario... ...va lanzando mientras remonta el río... ...y en una de éstas... ...le sorprende otra captura... ...esta vez sí... ...aunque no parece muy grande... ...al menos ya tiene el primer reo de la jornada... ...el reo... ...es la variedad migratoria de la trucha común... ...con un ciclo vital... ...muy parecido al del salmón... ...si bien... ...no realiza los grandes desplazamientos marinos de éste... ...limitándose a costear... ...próximo a la desembocadura de los mismos ríos... ...donde entra de sobar... ...se encuentran activos... ...pero también selectivos... ...ha conseguido engañar a otro... ...con la última imitación escogida... ...va cambiando... ...cada poco probando fortuna... ...sus vecinos del río... ...deambulan a sus anchas... ...quizás... ...algo alertados por la presencia del pescador... ...él no se inmuta... ...mientras se recrea con otra nueva picada... ...a pesar de no ser de gran tamaño... ...igual que los anteriores... ...lo que sí es grande... ...es la combatividad y deportividad de estos peces... ...ofreciendo siempre... ...y todos los ejemplares de la especie... ...una buena batalla al pescador... ...peleando hasta el final... ...este coto de la reguera... ...es probablemente... ...uno de los preferidos por multitud de pescadores... ...ya que al estar situado relativamente cerca... ...a la desembocadura del río... ...teniendo solamente por debajo el debilde... ...provoca que por su recorrido... ...naden generalmente multitud de reos... ...tanto los que no ascenderán más río arriba... ...como los que se encuentran de paso... ...hacia los cotos superiores... ...a esto se une... ...que siendo el cauce a su paso por este coto... ...bastante amplio... ...permite igualmente una pesca ancha... ...con un lanzado muy cómodo... ...este gran pescador... ...busca y rebusca por cada recodo del río... ...en pos de la actividad de los reos... ...ahora en el río para cumplimentar... ...su ciclo reproductivo... ...y eso... ...que no se le está dando mal... ...esta vez parece que sí... ...continúan saliendo de tamaño terciado... ...y de vuelta al río... ...otro que sube a comer la mosca que D.M. le presenta... ...y ahí está... ...lo desanzuela... ...y tras admirar unos segundos a este potente nadador... ...lo desanzuela... ...que se devuelve de nuevo al agua... ...los lances y las capturas... ...se van sucediendo a medida que transcurre la jornada... ...convirtiéndose en un fantástico y divertido día de pesca de reos... ...en un escenario privilegiado... ...y con un gran pescador... ...que seguro... ...que volverá a estas enérgicas aguas tributarias del Cantábrico... ...mira... ...otra... ...estamos a setas... ...en este caso a setas de cardo... ...uno de los manjares que regala el campo... ...un hongo o una seta... ...pero no es tan gratis... ...a partir de este año la Junta de Castilla y León... ...ha puesto en marcha un proyecto... ...para regular la recolección de setas... ...es un recurso que no es inagotable... ...y que debe de estar debidamente gestionado... ...se encontrarán ustedes con tablillas como estas... ...y Silvestri les va a mostrar... ...algunas de las normas que hay que cumplir... ...a partir de ya este año... ...a lo mejor hasta no las comemos delante de ustedes... ...en cualquier caso... ...a su salud". La afición a la micología ha crecido vertiginosamente... ...en los últimos años... ...y tanto las prácticas de recolección... ...como el no acabar con este importante recurso natural... ...que son las setas... ...ha hecho que a partir de este año... ...hayamos comenzado a ver en nuestros campos... ...tanto señales que nos indican zonas de aprovechamiento de setas... ...como a guardas especializados en su cuidado. Este es un proyecto pionero... ...y en cierto modo experimental... ...y en estas zonas donde se aplica... ...es necesario poseer un permiso previo... ...y cumplir con una normativa dirigida... ...a utilizar buenas prácticas en la recolección... ...tanto en la forma de hacerlo... ...como en el tipo y el número de especies a recoger. ¿Qué tal estamos? ¿Se ha dado bien? Tranquilo. ¿Sabes que está regulada la recolección micológica aquí? Sí, hombre. ¿Tienes licencia? ¿No la puedes enseñar? Bueno, pues aquí está la licencia. Ya vamos a ver... ...veo que el importe es local... ...de aquí de Villalba, ¿no? Aquí de Villalba, sí. Eh... ...Carlos García... ...¿me señas el de ahí a ver? Perfecto. Pues nada, tanto perfecto. Eh... ¿Qué has cogido? ¿Nícalos, básicamente? Sí, Nícalos, alguna tricoloma. ¿Hay muchos? ¿Tricoloma también? Sí, en Nícalos hay bastante. Este año está más regulado. Viene menos gente, se encuentra menos basura en el monte y está mejor, sí. ¿Qué te parece que los guardas particulares del campo lo tengamos...? Hombre, pues me parece bien que se regule un poco porque, oye, sobre todo... ...ahora que se está oyendo que hay gente que va al campo con ánimo de ganar dinero... ...pues entonces el monte, sobre todo en las zonas donde va mucha gente, pues se va a deteriorar. Ahora estos primeros años tratamos la gente de informarles, de que tengan buenos hábitos y buenas costumbres a la hora de recolectar y... ...como tú bien haces con la cesta, pues como manda la ley. ¿Todo correcto? Muy bien. Dale. El guarderío micológico que es otra de las actividades que realizamos. Consiste evidentemente en tener los montes debidamente regulados... ...y concienciar a la gente que tengan hábitos, hábitos positivos a la hora de recolectar las setas... ...y cuidarlo un poco, saberlas como yo cogerlas para que la seta no termine por desaparecer... ...si no acabaremos con ella si no hacemos con unos hábitos adecuados. Lo que vigilamos en este caso es el aprovechamiento micológico. Son zonas que han entrado ahora por primera vez... ...en Castilla y León en regulación y con el tiempo irán entrando más zonas según se vaya experimentando... ...en este caso el resultado que dé. A mí la iniciativa esta del coto de setas me parece muy bien porque no estaba regulado y venía muchísima gente... ...y acababan con gran variedad de las especies que hay. Por no saber si eran comestibles o no comestibles... ...la gente se dedicaba a arrancarlas y a estropearlas. Ahora está mucho mejor todo, está más regulado... ...hay mucha vigilancia, la gente respeta más las cosas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal se está dando? Bien. Ya sabemos que tú tienes licencia porque te vemos muchos días en el campo. Sí, la primera licencia. ¿La licencia? ¿La licencia número uno? La licencia número uno. ¿Tu compañera tiene licencia? Hay varios tipos de licencia y varían las tarifas dependiendo si son de fin de semana, diario... ...o para toda la temporada. El permiso puede ser local o foraño si no son de la localidad. Hay una modalidad comercial que es la más cara de todas, pero son los que comercializan con... ...los que cogen cantidades abundantes. Vale. Tienes el permiso recreativo local para toda la temporada. ¿Entonces el que esté el guarda aquí en el monte da buen resultado? Yo creo que sí. Viene bien para alpinar y para eso. Para el que viene es un día a cogernos pocos... ...que les coge sin mucho esfuerzo. Sí, y no está todo lleno de gente y... Lleno de gente, lleno de setas pisadas, machacadas, pateadas... ...rotas, basuras y de todo. Hay recomendaciones de obligado cumplimiento porque además... ...no entran solamente en las zonas en las que está regulado, eso es para toda la zona. El uso de cestas es un real decreto. Otra de las prohibiciones totales es el rastrillo. El rastrillo hace más daño del que nos pensamos. Esto es el recurso ecológico renovable que tenemos que cuidar... ...con el contrapunto de que el valor económico se queda aquí en la tierra. Y esto ha sido todo en el programa de hoy. Codornices, reos y setas han sido los protagonistas de los reportajes... ...que les habíamos preparado para hoy. En cuanto a las setas, decirles que parece que por fin han llegado. Esperemos que al menos no llele mucho y podamos alargar la temporada de setas... ...un poquito más. Un par de recomendaciones. Una, a pesar de que el reportaje que hemos visto solo se limita esta legislación... ...a los cotos de setas, es perfectamente aplicable a los sitios libres. Por favor, vamos a respetar las setas, vamos a cuidarlas... ...que es un bien muy bueno que tenemos entre nosotros. Y si tenemos alguna duda, no las cojamos. Alguien vendrá detrás que sabrá un poco más que nosotros... ...y podrá diferenciarlas si son comestibles o no. Aunque, como dice un buen amigo mío, todas las setas son comestibles... ...al menos una vez. No se confundan. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!